¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Así están los supermercados de Florida después de la ley anti-inmigrante. Venimos aquí al centro de la Florida y estamos visitando los supermercados. Visitamos a tres de ellos, pero no nos dejaron grabar dentro. Tuvimos la suerte de en este Costco, uno de los supermercados más grandes de los Estados Unidos, poder grabar dentro. Así que vamos allá para que vean los precios exorbitantes de la comida. ¡Ojo! Antes de entrar, tenéis el canal de Autos Baratos abajito en la descripción. Está viviendo de primera mano lo que está pasando en Florida, nos está informando. Y bueno, pues chicos, tenéis el canal en la descripción para ir a suscribiros. ¡Guau! ¿Qué nos espera, no? ¿Qué nos espera de estos supermercados? Vemos que la situación cada vez es más crítica. Vemos muchos TikToks, vemos algunas noticias incluso aquí en España sobre la situación de Florida y tal. Y es pues... Algo que va cada vez a peor y que realmente yo creo que si no lo paran a tiempo, no va a tener solución en mucho tiempo. Es la palabra que buscaba, vergonzoso, ¿no? Vergonzoso, totalmente. Es vergonzoso lo que se está viendo ahí. Es estúpido. Ahora se ve que también están intentando dar papeles a los inmigrantes. ¿Sabes por qué? Porque Estados Unidos cada año dice un número para militares, pero muchos estadounidenses hoy en día ya no quieren. Ya no quieren. ¿Y sabes qué están haciendo? Muchos inmigrantes pues les hacen rápido la nacionalidad y están agarrando aquí justamente de Florida para hacerles la nacionalidad, pero tú te metes a militar. En plan... Es que para que veas que no solamente... O sea, para una cosa me necesitas, pero para otras no, ¿no? Pero es que para que veas que no solamente hacen el trabajo sucio. A ver, ser militar, obviamente también es un trabajo muy duro, pero ser militar es un trabajo que requiere de mucha cabeza, de mucha mentalidad, de paciencia y lo están haciendo los inmigrantes. Que cada vez menos gringos, ¿eh? Menos gringos quieren. Vamos a seguir. Vamos a ver el súper. Por aquí tenemos las uvas y otras variedades de frutas. Miren el precio de las uvas. ¡Casi nueve dólares! También tenemos los... A ver cuánto era antes, ¿no? Los mango y las manzanas. Cada uno en precios exorbitante. Es imposible que una familia pobre, inmigrante, latinoamericano pueda costear los precios de los artículos comestibles y apenas estamos en víspera de que entre esta ley anti-inmigratoria a la Florida. Aquí llegamos al área de la sandía. Seis dólares por una sandía que es una de las frutas que más se vende en el verano aquí en el área de la Florida. ¿Y aquí cuánto? Aquí está a dos, tres euros, más o menos, o sea, cuatro. Tres euros, tres con algo la sandía entera, pero es lo normal. Es lo normal. O sea, estos precios realmente para nosotros, más o menos, ojo, ¿eh? Cuidado, más o menos, más o menos, más o menos, ¿eh? Son lo que tenemos aquí, más o menos. No hay mucha diferencia, la verdad. Pero porque aquí en España la fruta es muy cara. Hay frutas que son más baratas porque vienen de aquí, pero hay otras que... De temporada, cuando es de temporada. Pero, ojo, me gustaría saber el precio normal, de épocas normales, antes de la crisis, ¿no? Antes de la ley. ¿Cómo son los precios, no? Porque obviamente se está anotando, ¿por qué? Porque los campos están quedando vacíos. No hay trabajadores, las cosechas se están echando a perder, muchos agricultores quejándose, pero es que es lo que hay. ¿Habéis votado ustedes? Sí, sí, no hay otra. La gente se la lleva por montón. Y si miramos, las minis sandías, las más pequeñas, cuestan casi 9 dólares. Esto es increíble. Las más pequeñas, en verdad, no se parece tanto. Vamos a ver cómo se encuentran algunas otras frutas que se cosechan aquí en el área de la Florida. Vemos las mandarinas y las naranjas. Se cosechan aquí mismo en Florida. Ojo, los precios deberían de ser bastante más baratos. Es cuando la producción personal, pues obviamente debería de ser mucho más barato. ...manarina en 6,29, 6, casi 7 dólares. Las naranjas dulces, que sirven para hacer jugo, carísimas. Nos vamos a llevar una bolsa de mandarina porque me gustan, pero están muy caras. Pero no la llevamos. Yo también tengo pescado de salmón. Es un gran número. 36 dólares por unas piezas de pescado de salmón. 36 dólares, unas piezas. El área de las carnes está imposible. Gracias a Dios, tu comandera, aquí no. Aquí tenemos un quillete de New York State y valen casi 40 dólares. De New York State. Quería llevarme dos, pero solamente alcanzaba para poder llevarme uno de esos paquetes porque la carne está demasiado alto el precio. ¡Vaya locura! También vemos piezas de carne de res. Vale, perdón que interrumpa otra vez, pero yo quiero decir una cosa. ¿Sabes qué va a pasar con todo esto? Que la gente que no se puede permitir eso, porque seguro muchos estadounidenses tampoco se lo van a poder permitir porque tendrán trabajos más humildes, digámoslo así, van a empezar a comprar arroz a full, pollo a full para poder sobrevivir y no van a comprar. Y si no compran, al final va a tener que subir el precio porque tampoco va a haber quien compre. Y así sucesivamente. Y Florida va a hacer así, pum, se va a meter una hostia y no va a poder salir de esa, la verdad. Pero los precios están al triple de lo que estuvieron antes de la firma de la ley. Triple, vale. Esas costillas de res cuestan 40 dólares la pieza. Y lo que más me llamó la atención es el precio de este pedazo de carne. 162 dólares carne de hacer en el grill. ¿Cómo puedes pagar 162 dólares por un pedazo de carne que lo pueden consumir tú y dos o tres personas más? Está carísimo, aunque sabe rico, pero está demasiado costosa la carne de res. Creo que una vaca ahora mismo vale más que un lingote de oro en el estado de la Florida. Te he dicho, es que es oro. Estamos caminando para llegar al área de los huevos y las leches. Vamos a ver cuánto cuesta un cartón de huevo de 24 huevos. ¿Qué es lo básico? ¿Es eso? También son huevos de oro, creo. Mira, ves. Huevos de oro. Mira, madre que me trazo. Esto llegaría a 13 dólares. Y sería más de 50 centavos por cada huevo. ¡Wow! ¡Oro! Es impresionante el precio de los huevos. La gallina parece que están poniendo los huevos de oro en la Florida. Vemos la leche, esta que viene sin lactosa. Las cajas, 12,79. Por acá tenemos contra 10,99. ¿12,79? ¿Posible que una familia pobre, inmigrante, indocumentada? 4 euros, creo. Que han venido hasta la Florida puedan vivir en este estado con estos precios. Miren ustedes, miren ustedes, miren. ¡Imposible! Esto ya sí que es alimento básico, eh. Y aún no llega el día primero de julio donde se apruebe esta ley. Aquí estamos mirando los detergentes, que es algo que se utiliza mucho más lo que trabajamos en el campo para lavar nuestra ropa. 20 dólares por un galón de líquido de lavar ropa. Aquí tenemos el GAN. Esto está carísimo. 20 dólares. 19,99. Señores, ahorren, ahorren su dinero. No manden sus dólares para Latinoamérica por el momento. Hay que ahorrar porque esto se va a poner difícil en la Florida. Vemos aquí un galón de líquido de fregar en casi 24 dólares. Y esto fue lo que más me impresionó la carne. ¿Cómo es posible que me lleve un paquete de carne por 162 dólares? Pero espérate, ¿tú sabes quién se lo va a comer, no? Los propios de Florida. Los migrantes se están mudando de ahí. A tomar por saco. Se limpien las manos. ¿Sabes cuál es el problema? Que se lo van a empezar a comer ellos. No te digo que no, pero cuando se queden sin esos alimentos que los han envasado, los han puesto todos los inmigrantes que han estado trabajando, ¿quién va a estar trabajando para llevarlos otra vez, para envasarlos, para cortarlos, para venderlos? No, a los de Florida nada. Nuestros hermanos mexicanos, nuestros hermanos de Latinoamérica. Pero es que se va a acabar la comida también. Si no hay quien la envasa, quien la corta, quien la vende, se acaba la comida porque no hay productores. Entonces no van a tener ni para ellos mismos comida. Es triste la situación huevos de oro. Eso sí que no me esperaba porque esos son alimentos básicos que seguramente son de producciones de por ahí, de cerca, de Florida o Florida, da igual. Pero, wow, esos precios no creo que ni manejen en México. Pero igual que la leche. Nosotros decimos que no, aquí directamente en España no. La leche, no, no. Y lo de la sandía, retiro lo dicho, porque la sandía pequeña que cueste 12 dólares, he flipado. O sea, es una locura. No, 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 no. Es impensable. Cosa que también hay que pensar en los niños. ¿Cómo le vas a dar un vaso de leche por la mañana a tu hijo cuando cuesta lo que cuesta? Yo, pues, contento de que se hayan ido nuestros hermanos mexicanos y que se busquen oportunidades en otros estados donde todas las cosas, pues seguramente, y ojalá estén mucho mejor. Y todo cambio, todo cambio viene a mejor. Cuando se cierra una puerta, se abre dos ventanas. Y así será. Así será. Si sois de Florida, porque nos llevan muchos comentarios y demás, muchos ánimos. Algunos que se están saliendo y son comentarios positivos. Otros que están volviendo a México también. Mucha fuerza, mucha, mucha fuerza y os queremos un montón, de verdad. Dime en los comentarios qué piensas de estos precios tan exorbitantes y si crees que la Florida podría quebrar, ya que esto va a hacer que baje muchísimo el comercio y las ventas para los minoristas del Estado. No se olviden que los queremos. Esto fue un video de incógnito que hicimos en los supermercados del Estado, ya que no nos dejaban grabar en ninguno de ellos. Incluso de este, nos hicieron salir. Pero logramos grabar algunas imágenes. Déjame en los comentarios si quieres que sigamos grabando en los centros comerciales y supermercados. Cómo están los precios en el Estado de la Florida. Cómo están los precios de los artículos comestibles en la Florida. Tras la ley anti-inmigratoria firmada por el gobernador Ron DeSantis. No te olvides suscribirte, dejarnos un like, ya que estamos todos los días detrás de las noticias y de lo que está pasando con la inmigración en los Estados Unidos. Sí, buen canal, la verdad. Están ahí actualizados. Sí, muy buena información siempre. Y en tus redes sociales. Para todos, un gran abrazo. Autos baratos, chicos. Aquí tenéis el canal abajito en la descripción. Y bueno, hemos ido comentando durante el vídeo más o menos todo lo que opinó. O sea, a mí se me calienta la sangre porque es algo que es impensable. Yo sé todo lo que está pasando, pero como ha dicho Vladi, me alegro muchísimo de que todos nuestros hermanos mexicanos y la gente que es de Latinoamérica, los que son inmigrantes sin papeles, se hayan ido, se sigan yendo, que busquen una vida mejor. Si quieren irse a otro estado, que se vayan. Hay gente que también nos ha comentado que está volviendo a México porque ahora México cada vez también va mejor. Es una opción también súper buena. Está a 17. Madre mía, ¿cómo os estáis comiendo al mundo los mexicanos? Es brutal, la verdad. Lo que está pasando en Florida es súper triste. Me da mucha pena también los niños porque al final no tienen culpa de nada. Y les estará afectando muchísimo en la manera de comer, de relacionarse y de todo. Imagínate que tu hijo va al colegio con niños de padres inmigrantes y que se los tengan que llevar porque los padres se tienen que ir. Bueno, ya sabéis, es una situación muy dura y que me sigue explotando la cabeza cada vez que lo veo. Chicos, pues hasta aquí sería el vídeo. Esperemos que también los datos que también vayamos viendo y os comentemos os gusten y os interesen. Si tenéis más información, dejádnoslo en los comentarios. Nosotros también estamos siguiendo muy de a mano porque es una noticia fuerte y ya os digo, está sonando a niveles mundiales. No sé cómo está ahí en México, en toda la TAM, si salen esto en las noticias, pero sí, aquí la verdad es que sí que sale y por eso pues es una cosa que aparte, ¿sabes? Es meterse con nuestra raza, ¿no? Con nuestros mexicanos, con nuestros hermanos. Es algo que nos pone tristes. Chicos, mucha, mucha fuerza. Os queremos un montón. Dejad un buen like, suscribiros. Y nos vemos. En el próximo vídeo. ¡Mua!